Donald Trump ultima los detalles para reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Este sábado, el presidente de Estados Unidos aseguró haber conversado con el presidente surcoreano Moon Jae-in sobre los preparativos de la reunión con Corea del Norte. Las cosas van muy bien, se está estableciendo el momento y lugar de la reunión con Corea del Norte. Además, se ha hablado con el primer ministro japonés, Shinzo Abe, para informarle de las negociaciones en curso, dijo Trump a través de su cuenta de Twitter. El gobierno de Estados Unidos ha recibido con optimismo el acuerdo intercoreano de paz hacia una completa desnuclearización de la península y ha evitado decir si una de las localizaciones que se están evaluando será la frontera entre las dos Coreas, que fue el escenario del encuentro entre Kim y Moon. La reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un, prevista para finales de mayo o principios de junio, será la primera cumbre de la historia entre líderes de Estados Unidos y Corea del Norte.